muy buenas gente yo soy locas y bienvenidos a un nuevo video estamos un día más en Hearthstone y hoy traigo un deck, ¿chaman? ¿un control? xl, vamos a ver qué onda, claro yo voy probando deck, voy viendo que sale, que no, y pum, pero creo que ya más o menos voy a hacer lo que va, esta cosa está rota, si, bien a ver ya vamos, cardumen agregamos 3 plagas de piraña 1-1 a la mano, que lo que hacen es que cuando entra una, si hay otra tiene más 1 de ataque y así por cada una que hay, creo, si no me falla, charco de mugre, el área de la zona de chamán, transforma un esbirro aliado en uno que cueste uno más, ¿qué pasa? el combo que se suele usar o se está usando es esto, tenés un nole en mano, o sea, vos tirás esta cosa, ¿no? por uno, ¿esto qué hace? cuesta uno menos porque saca una de las cartas que hay en tu mano, lo haces en turno 2-3 creo que por ahí, tiras esto y básicamente que sacas en uno más, básicamente sacas una a la muerte, o sacas algo de esto, cualquier de estas cosas, una a la muerte, o una a la muerte de dos, así que, ojo, podés sacar, ese es el combo más o menos que se estuvo usando, sacas un de natrio, sacas bichos tochos de entrada, así que voy, le damos eso, aguacero para congelar, amalgama para ver si podemos sacar algo guapo, voy a ir, perdón, si se escucha un grito, que hay gente afuera en la calle, después de que juegas una esbirro con grito de batalla, repite el primer grito de batalla jugado en este turno, así que podemos sacar bastantes cosas, no sé por qué estoy hablando medio random, pero bueno, el piramántico Flur, cada vez que jugamos un Murloc, infringe uno de daño a todos los enemigos, que incluso jugando esto con esto, podemos hacer buenas cosas, y si tenemos manada, podemos sacar bastantes cosas guapas, incluso con cocinitas, que lo llevamos también, y mete varias cosas, a Brand, que también viene bien para combar, porque obviamente llevamos a Denatrius, y también, si no me falta, otra legendaria, que ahí le vamos a mostrar, bueno, el cocinita que ya lo habíamos dicho, esto para robar, Burlock Horm, esta que es la diamante que te dieron, llevé las tres pistas sobre el adversario para obtener copias de ella, básicamente tenemos que ver una carta que haya empezado en su mano, otra que tenga en el mazo, y otra que tenga actualmente en la mano, si logramos acertar a las tres, las tenemos, así que bien, vamos a ver qué onda, está guapo la arte, o la primordial transforma a los esbirros enemigos en esbirros que cuestan uno menos, y a los nuestros en unos que cuestan uno más, así que si tenemos una mesa de siete o ocho, en la locura, ¿qué más? El papagayo para copiar el grito de batalla, el pez payaso, que bueno, combado con la legendaria, vamos a hacer una buena limpieza, Renazal obviamente porque llevan las cuarenta cartas, Teotar, no, Teotar, el duende de mente, grito de batalla, te abuelo una carta de la mano de cada jugador y las intercambia, podemos sacar buenas cosas, y si tenemos un robo muerto que se dos, opongamos esto que no sirve casi, o algo que no nos sirva, lo cambiamos, le podemos sacar algo guapo, así que, bien, Buffon Famélico, grito de batalla, roba una carta, infundir, robamos tres cartas, así que para tener bastante motor de robo, Orden de Neptulón, invoca dos elementales 5-4 con acometida, que tiene sobrecarga 1, saqueador, para ganar más murlocs, guardián nivio, lo que hacemos es congelar la mesa, y por cada esbirro que haya, tanto contrario como nuestro, obtiene más 1-1, congelados, hasta el próximo turno. ¿Por qué digo lo de... lo de... de Natrius? Porque llegamos a Caeltas, ¿qué hace este? Caeltas, caminante del pecado. El tercer esbirro que juegas este turno, cuesta 0, por ende podemos hacer esto, Brandt, nos quedan 9, nos sobra este incluso 1, o sea, jugamos a Caeltas, Brandt, y este nos cuesta 0, y a su vez activamos el grito de batalla, así que, buen finisher, buen note K, o incluso, qué sé yo, no el nol, pero el coso este también, el guardián puede ser, o sea, hay varias cartas que podemos jugar. Gloop, el glotón, Colossal 3, después de que muere un esbirro aliado, obtiene estadísticas originales, para ser un buen bicho, Mutanos, incluso podemos hacer doble Mutanos, para comer algo guapo, Brookhand de los elementos, Devorador Insaciable, Grito de batalla, devora un esbirro enemigo, y obtiene sus estadísticas, si infundir 5, o sea, si de morir a 5 aliados, también a los adjacent, así que nos comeríamos 3 de entrada, y podemos hacer cosas guapas. No he probado cómo va con Brandt, pero bueno, vamos a ver, el nol, como ya había dicho, y Sir Denatius, así que bueno, vamos a ver, Chaman Controlero, me gusta. De hecho, yo creo que probé uno de Chaman, que me había gustado, que posiblemente, si me acuerdo cuál era, lo traiga. ¿Qué dije con esto? Le llevo las 500 victorias, porque tampoco estoy tan lejos de las 500 victorias con Chaman, de 4 a 100 típico. Bueno, me toco la esquina de Zafir. Ah, está guapo, pero bueno, al tener todo en aleatorio. A ver, Demon Hunter, que casi que ni se lo ve, pero que tiene ahí un par de decks, ojo. Creo que son con... ¿Cómo se llama este? Con Jace, que te repite los hechizos viles. Así que bueno, yo creo que este no es de ese, así que esperemos, o hay que ver, creo que es. Porque a ver, entre que no entro mucho Hearthstone y estoy medio desactualizado, no tengo ni idea de qué se está jugando, y que no, más o menos sé, porque bueno, he visto algún que otro vídeo por ahí, pero... Y nada más, pero bueno. Vamos a probar que juegue el Vapor, o el Vapor Babur, no, eso es de otro. ¿Vean? Nada, de dos, ojo el 3-2. Bien. Y ahí vemos. Pero lo más probable es que sea ese D que digo, que tiene Jace. Y incluso haces doble Jace, porque haces jugas Ekaeltas, Brand Jace. Y si tenés ese combo... Ah, no es pícaro. Me sirve. Oh, pícaro ladrón. Ah, se puede arder y pegar un puntito más y ya está. Es pícaro, gente. Mirá vos. A ver. Casi que de H no se está bien. Es la realidad. Me sirve también. Y por la luz... Ah, no. Ya sabemos que es pícaro por el arma. Esa arma fuera neutral. ¿Qué me jugás, hijo? No. ¡Más carne! Ah, hay uno. ¡Vi! Para no haber ruido Vi de que hay uno de Últimos alientos Ojo con eso Pero bueno Estamos viendo el tema que ya jugó a la mina Y que ya podía hacer cosas Si Vamos, vamos a ver Bueno Ok No, podés jugar vapor Pero lo podemos hinchar bastante Porque ponemos dos Le dejamos una mesa potente Pero bueno O sea, ya 8 de daño gratis No hizo con Con como se llama Con la mina Porque ahora va a pegar con el arma Bien, acá hay gente que pasa con un parlante Literalmente En la mano Bueno, yo que decía que le había dicho Que le deje una mesa potente Ah, bueno 8 de daño No queda Vale, me sirve De hecho, incluso vamos a hacer esto Cuesta dos menos, ¿no? Donde costaba tres Podría mover esto Podría mover esto, ¿no? Para prueba A ver ¿Qué carta estaba en la mano inicial? Si no me falla esto Pero también estaba eso El Null ¿Qué carta está en la mano de tu adversario? Posiblemente esto Porque se esté guardando para el combo Ah, y era la otra NNT Tenía otro O sea que tiene otro noble en mano Bien Ah, ahora La roba Anda Da Encima le vamos a dar Uy, pará Que se activan dos veces Lo que me voy a comer A ver, me limpia Bueno, a ver Se come tres Me sirve Espero que como ocho No está tan guapo Eh, vamos a hacer esto Porque podemos Está el Null Así que no lo quedaremos Y al turno que viene Lo volvemos a tirar Bueno Bueno, me sirve Porque eso Es una mina menos No le puede jugar Y al turno que viene Hacemos papagayo Y ahí vemos Incluso te puede hacer dos, ¿eh? O no, uno Creo que me va por uno Tampoco me jode Y está jodido en vida Pa Tiene que empezar a pegar Los cargos Porque Estaba jodido O sea, ya tenemos Siete daños ¿Eh? Bueno, zapamos Porque este De que Chumo Zapamos que le comimos La mina también Eh, ahí Pero bueno, bien Por lo menos Se ganó No pensé ganar Pero bueno Se ganó Así que nada Espero que les haya gustado el video Gente, si les gustó Dejen su me gusta Suscríbanse Comenten en la caja de comentarios Eh, el código Obviamente del deck Va a estar en la descripción No sé por qué Siempre cuando lo digo Señalo Para abajo Pero bueno Está el código Igual Partamos esa base Y Poquito más Eh, nos estaremos viendo Un nuevo video de Herston Posiblemente en el canal Así que nada gente Nos vemos En la próxima Chau 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 Chau